Hola a todos mis queridos suscriptores, me presento después de tanto tiempo Cosas en la vida que suceden, geográfica, de cambio, de errores Aquí me ven, Acosta Domínguez Artes, y gracias por lo que se han suscrito Y seguirán suscribiéndose Y he llegado con fuerza No se si han visto en tres videos de dibujo sencillo para principiantes, he hecho antes Quiero hacer esto, quiero hacer esto porque es importante, o sea, lo más básico Principiante, después profesional, ya las cosas cambian, mucho más trabajo Quiero, si me grabo pintando un cuadro, bueno, eso es extra Pero mayormente quiero enseñar, pero enseñar por lo fácil, sin tantas técnicas, sin tantas cosas Diciendo esto es así, 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 y así Entonces, ya me llegan el lunes mis materiales de pintura, de arte Y cambiaremos esto, quiero echar para adelante este sitio Que por razones ajenas a mí, ¿verdad? Lo he tenido abandonado Entonces, empecé, empecé sobre lo que es stroke, la práctica de las líneas Claro, el creyón Sencillo, si está, o sea, esto es muy largo, pero estoy tratando de extractar para que no se me aburra Como dije, esta vez, quiero hacer las cosas más profesionales, llevando una guía Y es mi pretensión, empiezo por chancor, o sea, el creyón, a lápiz Empezamos haciendo unos dibujitos, unas prácticas, después una sombra Y quiero ir así, poco a poco Entonces, ahora lo próximo que quiero hacer es Composición Lo más sencillo Recuerden que ahora estoy en una etapa de principiante Lo más sencillo Vamos a hacer la composición, el equilibrio de masas Después más adelante, ya en el término medio, hablaremos equilibrio de masas Pero no de masas, de objetos, de color De sombras Esta rama del arte es muy gigante, es muy larga Pero vamos paso a paso Después quiero, y después ya por último En esta clase de De principiante Algo de perspectiva Perspectiva de un punto De un punto Quien no sepa dibujar, quien no sepa nada Bueno, esto le sirve mucho El que sepa algo ya lo sabe Y cuando yo termine Esta pequeña etapa, un par de clases que voy a hacer Yo voy a empezar Técnico medio Lo mismo, pero más avanzado También quiero usar la acuarela Aparte del óleo La tinta Y más adelante Cuando ya yo esté bien hecho Un poco de escultura Entonces Porque ahora un momentico aquí para presentarme Darle gracias a todos Y ya estamos aquí Se suscriben Quiero llegar A tres mil visualizaciones Tres mil horas de visualizaciones ¿Para qué? Para entrar en el programa de Partner O YouTube Porque así yo podré Más adelante Hacer directas Y poder hablar con ustedes En el chat Sería bueno, ¿verdad? A mí me encantaría Me encantaría eso Hablar con ustedes en el chat Que me digan Que me hagan preguntas Y yo hablando Yo les explico ¿Sí? Gracias a todos Y vamos a seguir ahora Con lo básico Algo sencillo Básico Sobre Composición Lo sencillo solamente No me voy a extender más allá Eso después va para otro Poco a poco Escalando Gracias ¿Qué es la composición? La composición Es todo Lo que rodea La naturaleza Todos los objetos Todas las cosas El universo Todo es composición La composición En este caso En este caso En el arte Es la colocación O el arreglo De elementos O de ingredientes En un trabajo De arte O la selección Y la colocación De elementos Del diseño Según principios Del diseño Dentro del trabajo Contibuye Una respuesta Del espectador La obra de arte Se considera Dentro de lo estético Que satisface Al ojo Si los elementos Dentro del trabajo Se ordenan En una composición Equilibrada A la vista Del espectador Todo es magnífico La composición Tiene que ser Equilibrada Que es la colocación De los objetos En la naturaleza Pero en este caso Hablando de arte Vamos A dar Los primeros Principios De dicha Composición ¿A quién Prefiere Romper la composición Como una nueva estética? Pero bueno En mi caso No es aceptable Vamos a tratar De Crear Lo básico El cimiento De la composición Y su ordenamiento Los objetos En un plano Bidimensional Por ejemplo Esto es algo Tan sencillo Y quiero que lo vean Háganse la idea Que esta hoja De papel Es el cuadro Esto es lo mismo En dibujo Que en pintura Entonces Esta es la mitad La mitad Del cuadro Vamos a hacer esto Es la mitad Del cuadro Lo que es Vamos a coger Cualquier objeto En la composición Vamos a poner un Vamos a hacer un cilindro Un cilindro X Esto es un cilindro X ¿Qué cosa? Un objeto Siempre se toman Figuras geométricas Como ejemplo Aunque todo Como dije Esta naturaleza Es geométrico Ok Un cilindro Ok Esto es un objeto En un plano Bidimensional Ahora miren ustedes Si se vive En el cuadro Si ponen Si esto ofrece Un cuadro Y lo ponen O una hoja De arte Lo ponen En una galería Y viene el espectador ¿Qué hay? Existe Un desequilibrio O sea O sea Vamos a poner Una especie De balanza Vamos a poner La balanza Y el objeto Está aquí Que feo Que feo ¿Verdad? Que pasaría Inclinación Esto es lo que Lo que ve Tu ojo Se inclina Hacia la parte Izquierda Entonces Es una mala Composición El objeto No está Colocado Exactamente Como tiene Que estar En este plano Debería de ponerle Otra cosa aquí Para que equilibre Porque cuando Mieres el cuadro Tu vista Se va Hacia acá Es decir Que hay un Desequilibrio Total No sirve Malísima Composición Esto que yo Quiero Explicar Los objetos Sea lo que sea Es un plano Esto se llama Composición De masa Se inclina La balanza Sale parte Izquierda Y que feo Entonces Este es un ejemplo Que doy yo Un ejemplo Tan sencillo Lo mismo El objeto Puede estar En la parte Derecha Solamente Y no ve más Nada Sientes Como que el cuadro Se inclina Hacia la derecha Entonces No voy A largar mucho El video Como el anterior Hay que hacerlo Más corto De 15 20 minutos Vamos a Vamos a poner El otro Ejemplo Vamos a Una línea Imaginaria Al centro Ok El mismo objeto Ahora Lo colocamos Me he dado Por un cilindro X Es lo mismo De lo anterior Está desequilibrado ¿Verdad? Vamos a equilibrarlo Cuando tú equilibras El cuadro Tienes que colocar Una masa Esta Vamos a poner Una esfera Ya se ve mejor Mejor equilibrio En el cuadro Pero yo En mi caso No dejaría Tanto espacio Hacia acá Podemos poner Una caja En este caso Para que hagan Más contrapeso Es fácil Es muy fácil Un plano atrás Que es una superficie Y ya Un plano atrás Que es la superficie Sin problema Es decir Ya esto es Un cuadro Equilibrado Y aquí la cajita Aquí más o menos Aquí A esto me refiero Un equilibrio Total Esto Es la base De la composición Componer Objetos Cuando hablo De objetos Me refiero Que el tipo De objetos Cualquier figura Cualquier cosa En esta naturaleza Un buen equilibrio En la composición Es lo importante No Crear una figura A la izquierda Otra a la derecha Y quedarse Todo lo demás Vacío Porque la vista Se te va De un lugar Al otro Es decir Que una obra Tiene que Ser agradable A los humanos Y esa es la contemplación De dicha obra Esto es muy fácil De entender Esto lo sabe mucho Pero voy a la tercera Ahora vamos a colocar Una figura En el centro Ok Vamos a hacer Una superficie Aquí Vamos a colocar En el mismo centro De cuadro Una figura Vamos a hacer Cualquier cosa Vamos a hacer Un cubo O algo parecido Vamos a hacer Un cubo O algo parecido Vamos a hacer Un cubo Ok Este es un cubo En el centro Del cuadro No se ve muy bien No Díganme ustedes Una obra Una obra Con una figura O objeto En el mismo centro Todo lo demás Queda vacío No se bien Si Pero aquí Hay una cuestión Esto se puede Convalidar Con Pues vamos a poner Aquí al lado Otro Objeto Vieron la diferencia Si quieres ponemos Aquí Otro objeto Viene siendo Un O sea Un stick Un palo Algo Y apoyando Entonces Esto es una Composición Bien Equilibrada Hay tantos Métodos Esto Esto se llama Equilibrio Yo lo llamo Equilibrio De masas El equilibrio De color Que es otra cosa Otro tipo De compresión Pero estamos En este sistema De principiantes Esto es un cuadro Aquí puede Por ejemplo Vamos a Vamos a poner Que es un cuadro Un cuadro Vamos a cortar Por aquí Un cuadro Muy sencillo Muy sencillo Ahí está Se ve perfecto Es lo que llamamos Simétrico Simetría Simetría La coloración De objetos De figuras Es un plano Que no se vaya Ni hacia acá O sea O sea Que la vista No sienta Que se te va Para acá El cuadro Que se te va Hacia acá No como Los ejemplos Anteriores Que pones Una En la izquierda O una En la derecha Y todas Estas cuestiones Entonces Esto es Una Real Composición Y claro Después Si es solamente Un dibujo Con sombras Ok Muy bueno Si ya lo llevas A la pintura Ya tienes también Que convalidar Con el color Porque si por ejemplo Que siempre es el mismo Ejemplo Si la luz viene De este sitio Incide aquí Incide aquí arriba En la Por ejemplo En esta bola Entonces la sombra Viniera aquí Y aquí El cubo También Y en este caso El stick Acá Acá Porque la luz Es de acá Y el stick No va a estar Hasta acá Entonces Y hay color Sería Más claro En esta zona Más oscuro En esta zona En la zona De luz Más oscuro En la zona Donde El objeto Es bien oscuro Por su Propia sombra Debido a la luz Es más claro Y haces una Composición Equilibrada Entre masa Y color Muy sencillo Ejemplo No quiero Alagarlo mucho Esto es para Principiantes Miren bien Lo anterior Hay quien No le importa La composición Hay quien Quiere romper Las reglas Yo no Yo voy más A lo académico Espero que se entienda Bien Y muchas gracias Este principiante Yo quiero Lo que estoy haciendo Yo es Dando pequeños Ejemplos Rápido De principiante Ya cuando ya vaya Al nivel medio Ya me tardaré Más Ya todo lo que haga Será más Como se dice Más fino Más concreto Para que se entienda Después ya de esto Lo único que me queda En este nivel Lo quiero hacer Con Lo quiero hacer A mi manera Es Perspectiva Para principiantes La Perspectiva La perspectiva ¿Sabes que? La perspectiva Horizonte Punto de fuga Y vamos a hacerlo Solamente de un punto De fuga Esta de dos puntos Esta de tres puntos Perspectiva Aérea Puede ser aquí Entonces Esto es para La otra clasecita Y aquí Quedamos con esto Una buena composición Son croquis Son sketches Lo que estoy haciendo Para que se entienda Gracias Regístrense Regístrense Bueno No me dejen No me dejen fuera Necesito muchas visualizaciones Para seguir avanzando ¿Ok? Gracias a todos Suscriptores Y estén bien No me dejen